Poderles saludar desde el kilómetro 112 de la carretera internacional C5, donde están instaladas las casetas de peaje. Pero que sea la comisaria de Náceres y Iapa Posadas, felicitaciones también en este 142 aniversario. Manera de celebrarlo. Recordar, pero por ahora todo tranquilo, porque por ahora tampoco se presentan incrementos. Buenos días. Así es, gracias Omar, gracias por las felicitaciones. Igual felicitamos a cada uno de los compañeros y compañeros, ¿verdad? Que se encuentran a nivel nacional realizando sus funciones y brindando seguridad a la ciudadanía. Bueno, informarle, ¿verdad? Si usted nota, estamos desde tempranas horas aquí, un fuerte dispositivo con todas las direcciones, la dirección también de Fuerzas Especiales. Hasta los momentos está todo tranquilo y así esperamos, ¿verdad? De que no haya ningún inconveniente. Igual pues estaremos brindando presencia y estaremos monitoreando para que todo se lleve pues de la mejor manera por este sector. No ha llegado ninguna notificación para ustedes de que se va a presentar, porque yo sé que no les compete a ustedes, pero ¿tienen alguna cierta información del incremento? Hasta los momentos son las unidades de información, la de DIPOL y DPI de nosotros, tiene pues ya algún tipo de información, pero nada que arroja, verdad, ese tipo de información que usted maneja. Esperamos, ¿verdad? Igual que todo pues se logre concretar de tal manera que no afecte tampoco, ¿verdad? La ciudad ni igual como Policía Nacional, nosotros estaremos anuentes y estaremos pendientes para evitar, ¿verdad? Cualquier situación, cualquier disturbio que se quiera o se pueda dar en este sector. Muchas gracias, comisario. Aquí en este 142 aniversario, así se celebra. Vamos a ir por acá, vamos a ir por acá, porque 142 aniversario también de la policía y están recordando por lo que quieren hacer relajito, pues aquí está. Yo les voy a decir algo. Acá en este momento les voy a colocar en pantalla junto a mi compañera Nayeli Benítez, parte de la estructura de precios que todavía sigue, liviano 22 lempiras, 90 lempiras de dos ejes. Vamos a colocar, nos vamos a trasladar hasta el otro sector, donde están justamente los precios, donde están justamente los precios de las estructuras acá en el tema del pago del peaje. Sigue, siguen ustedes como ven ahí en pantalla en este momento a 22 lempiras de liviano, 90 lempiras de dos ejes, el de tres ejes cuesta 134, 179, cuatro ejes, 224, cinco ejes, 269, seis ejes. Caballero, venga por acá, 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 gracias, gracias. ¿Por ahora usted pagó lo mismo? Sí, lo mismo. Y le espera, y espera el gobierno que pueda negociar para que, para que no se pueda. Claro, claro, la verdad que ese es un golpe más para el pueblo si se le hace aumento al peaje. ¿Hacia dónde? A San Pedro Sur. Felipe. Gracias. Muchas gracias, miren ustedes, dice ahora, estamos confirmando que se está pagando lo mismo en las casetas de peaje a esta hora, acá a la altura del municipio de Siguetep, que este es el limítrofe, porque los vehículos que ya están con más o menos a un kilómetro, ya pertenece al municipio del Rosario Comayagua. Este es el pago que se está haciendo, ratificado entonces, que se está pagando lo mismo 22 lempiras por el liviano, 90 lempiras. Tendrá que pagar ese vehículo que tiene allá al fondo usted en pantalla y 134 los demás que vienen de tres ejes, de cuatro ejes ya corresponde 179 lempiras, 224 el de cinco ejes y el de seis ejes cuesta 269 por ahora. No hay movimiento, pero sí les voy a informar, y esto es de última hora, porque según los empleados de COVID en este sector de Siguetep, que están esperando instrucciones, están esperando instrucciones, porque hay posibilidades que en el resto del día se pueda dar un incremento en el pago del peaje, y esto no hay que descartarlo, porque dicen que están en stand-by y que nunca se sabe, como dijo el ya desaparecido José de La Paz Herrera, que nunca se sabe, esto fue lo que nos han dicho nosotros acá los empleados de este sector de acá, de Siguetep, donde dicen que están a la espera de un posible incremento y esperar las órdenes para hacer los respectivos cambios en el sistema y también así en los rótulos que están justamente acá al paso del peaje. Con estas imágenes, compañeros, retornamos con ustedes a estudios principales de estos noticieros, hoy mismo periodismo completo.